En todas partes siempre nos encontramos esperando Aquí estamos, dos Ponce unidos en el remix La bella Lola y Machito Con una canción dedicada a todo lo que están esperando Y más especialmente a los que no se la esperaban Hey Lola, que no puedo esperar para oírte cantar Juntos en la libertad, juntos en la adversidad Esperando, esperando Juntos con un gran porqué, juntos hoy, mañana, ayer Esperando, esperando Esperando que Canto a la sinceridad, a la generosidad Esperando, esperando Canto porque quiero ser una voz de alguien que está esperando Vive acá en la intensidad Con alas para volar En busca de emociones, nuevas sensaciones Este es el amor que está esperando Vive en el blu, como yo, como tú Que vive en el blu Que estamos esperando para dejar de esperar sin actuar Primero hay que salir a buscar y creer Para después merecer Es la sentencia Distinta es la paciencia que la indolencia No lo digo yo, lo dice la ciencia La inteligencia no se da con la impotencia Ni la apariencia de aquel que solamente se sienta a esperar recompensa Si esperas que se haga verdad tu sueño, sueño a lo despierto Que no te llegue durmiendo Si esperas un amor a más incondicionamiento Esperar no es dejar que se te pase el tiempo La vida no es una sala de espera No es fila en la que aguarde hasta que el turno te llega Con eso no alcanza, comprende Espera es como empieza la palabra esperanza Canto a la sinceridad, a la generosidad Esperando, esperando A quien sepa escuchar Mi canto de libertad Esperando Vida en la inmensidad Con alas para volar En busca de emociones Nuevas sensaciones Un gran amor que está esperando Vive con intensidad Cada nuevo amanecer Pintas de colores Naces ilusiones Un gran amor que está esperando Que vive en el Blue Vive en el Blue Como yo, como tú Que vive en el Blue Hey Lola No puedo esperar Que vive en el Blue Vive en el Blue Como yo, como tú Que vive en el Blue Esperando Que estamos esperando Pa' dejar de esperar sin actuar Esperando Esperas que se haga verdad tu sueño Sueñalo despierto Esperando Esperar no es dejar que se te pase el tiempo Esperando Esperas como empieza la palabra esperanza Esperando 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 Gracias por ver el video